Solo me gusta pasear Si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar Solo cuando tú me abrazas Y ya no sé dónde estarás No sé si vienes o si vas A mí esta espera se me hace mala Por aquí sigue todo igual Lo único es que tú no estás Tu ausencia ya se nota, ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero hoy Te deje media poesía, a ver lo que pondría Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero hoy Te deje media poesía, a ver lo que pondría Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Contigo podría volar Cogiditos de la mano Contigo el miedo se me va Le gana la alegría Y ya no sé dónde estará, no sé si vienes o si vas A mí esta espera se me hace mala Por aquí sigue todo igual Lo único es que tú no estás Tu ausencia ya se nota, ya se nota Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero hoy Te deje media poesía, a ver lo que pondría Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero hoy Te deje media poesía, a ver lo que pondría Seguro que un bonito final Por eso vida mía, te escribo todos los días Te escribo desde lejos, pero hoy Te deje media poesía, a ver lo que pondría Seguro que un bonito final Gracias.